Buenas amigos de internet, bienvenidos a la revisión de el hacha pequeña artesana de la casa Jauregui de Urnieta. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que como veréis, esta de aquí, que está inmaculada y en perfecto estado de revista, es el hacha que nos mandó José Ramón Jauregui, aparte del hacha grande que ya probamos en su día, pues también nos mandó un hacha pequeña, que es la que vamos a revisar hoy. Bien, hay bastantes cosas en el tintero para ver de este hacha, veréis que al lado hay otra encordada y ya usada, esta hacha es mía, personal, la tengo desde hace un par de años, fruto de un intercambio con un compañero de un foro, yo le mandé una hacha catalana y él me mandó esta hacha pequeña para mis tareas en el campo. Y bien, pues diremos que este hacha, tanto esta como la mía porque son exactamente iguales, pues tiene un peso de cabezal de cabeza de 600 gramos, el acero es F114, acero al carbono, con un 0,45 de carbono. En este caso, este hacha viene con una funda de cuero bastante buena desde mi punto de vista, que protege muy bien lo que es el filo. De acuerdo, un hacha, pues que viene con esta funda tan buena, a mí particularmente esta funda me parece muy adecuada, la pongo aquí. En la mía no venía funda, pero bueno, en esta sí, tiene un filo pues bastante bueno para ser un hacha y como podréis ver, no sé si lo podéis observar bien, es un vaciado totalmente plano. Como me dijo José Ramón, es un hacha de boca recta, o sea, no es como la de boca curva típica vasca, esta no, esta es de boca recta, se asemeja un poco pues más a un hacha canadiense y demás. Y decir también que el mango es de haya de 40 centímetros de longitud, ¿vale? En esto también me hizo hincapié José Ramón diciendo pues que el mango, a diferencia del pensamiento que tenemos todos, pues el mango como más corto mejor, sobre todo porque podremos controlar muchísimo más los golpes a la hora de hacer puntería con el hacha, ¿no? Bueno, como os digo, es un hacha de vaciado plano, entonces estas hachas ya no solo cortan por golpeo, sino que cortan también por filo, ¿vale? Por eso el vaciado. Es un concepto totalmente diferente de lo que sería el hacha, por ejemplo, vasca, o las hachas así con vaciado convexo, más que nada porque esas sí que son para tasconar, para abrir, ¿eh? Y en cambio estas pues son más para cortar, esta es un hacha perfecta, por ejemplo, para pequeñas podas, para derrames, para abrir maderas más ligeras, digamos, pero sobre todo para lo que serían las tareas de derramado y de corte de trozos de madera de tamaños pues evidentemente más asequibles. No le metamos un tascón enorme de olivo porque no lo va a abrir, pero para tareas, como os digo, de derramado o tareas donde el filo cobre una importancia pues bastante grande, pues sí que es donde podremos beneficiarnos de lo que es la ligereza pero a la vez contundencia del corte de este hacha, ¿vale? Que es lo que se busca en este tipo de herramientas. No puedo sin, evidentemente, por las que más uso yo son las típicas catalanas, más que nada porque en casa pues es las que habían y tengo bastantes. Es un concepto, en este caso un poco similar, las dos tienen vaciado plano y un filo bastante bueno, a pesar de que también, no es por ser chauvinista, pero sí que diré que en el caso de este hacha no tiene el filo tan terrible como tienen las hachas catalanas, pero es un concepto muy similar, es el corte pues por repetición, ¿de acuerdo? Por golpeo pero por repetición aprovechando lo que sería el afilado del hacha, ¿vale? No es un corte que le metamos una castaña y el perfil convexo haga que abra el madero por su propio peso, no. Entonces pues para hacer estacas, para derribar pequeños árboles de tamaño pues pequeño, para abrir incluso pequeños tascones, pues es un hacha que nos va a ir muy bien, más que nada por la ligereza que tiene y por el hecho de que como se busca repetición de golpe, pues precisamente eso es donde la importancia de que sea un hacha ligera es más grande, ¿de acuerdo? Porque si en vez de ser de 600 gramos fuese de kilo y medio el cabezal, pues imaginaos, ¿de acuerdo? O sea, tener que estar dándole, pues terminaríamos bastante más cansados. Aquí está el tema. Lo que se busca es aprovechar el filo del hacha, ¿de acuerdo? A mí particularmente me parece un hacha perfecta para campismo, para tareas pues de las denominadas bushcraft, a pesar de que no me gusta este término, pero sí que para trabajos en madera me parece un hacha más que buena. Y bueno, pues vamos a hacerle unas cuantas pruebas y vamos a ver cómo se comporta, a pesar de que yo ya lo sé, porque como podéis ver la mía, pues está bastante trillada, pero la tengo limpia, porque claro, evidentemente pues al ser al carbono pues se estropea, la tengo limpia y reafilada, pero puedo deciros que he trabajado bastante con ella, incluso la última matanza que hicimos, el espinazo, lo corté con este hacha. Ya se puede ver, todo esto de aquí son trocitos de grasa de la última matanza que hicimos. Bueno, ya os digo que desde mi punto de vista creo que va a estar más que victoriosa de las pruebas que le vamos a hacer. Y nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo y como el movimiento se demuestra andando, pues vamos a ver las pruebas y vamos a ver pues qué es lo que sacamos en claro, a pesar de que ya os digo de que, bueno, de que yo ya lo sé porque como tengo una y le doy mambo, pues bueno, muchas gracias por visionarlo, como ya os he dicho y espero que la información os sea de interés. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.